Ya estamos de vuelta con más información de la edición estelar de Nexoticias y hasta ahora se encuentra listo nuestro compañero Einar Valdés López para su segmento Habla y Escribe Bien como todos los viernes. Buenas noches nuevamente Einar. Muy buenas noches a ti, a Edward y a la audiencia. Por supuesto, un viernes más con este segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, arroba Einar Valdés en Instagram, TikTok, también en X y en Facebook. Y vamos de inmediato a introducir el tema que vamos a presentar, uno de los temas que vamos a presentar esta noche y proyectamos el título. Un solo nombre para cada letra. ¿Qué entienden ustedes por esto? Bastante clara la premisa, pero a veces genera confusión por el nombre de las letras que tenemos en nuestro abecedario. Un solo nombre para cada letra. La verdad es que estoy un poco confundida. Tal cual como lo dice el título, un solo nombre para cada letra. En español, cada letra tiene un solo nombre y ahorita vamos a explicar por qué abordamos este tema hoy. Y algunas de las letras tienen varios nombres, contradicción y vigencia en diferentes zonas del ámbito hispánico. La nueva edición de la ortografía, sin ánimo de interferir en la libertad de cada hablante o país, de seguir utilizando el nombre al que está habituado, pretende promover hacia el futuro un proceso de convergencia en la manera de referirse a las letras del abecedario, razón por la que recomienda para cada una de ellas una denominación única, común. ¿A qué nos referimos con esto? Pues han escuchado ustedes la B de vaca, la B de alta, con C de coco, con S de sapo. ¿Han escuchado ustedes esto, cierto? Sí, por supuesto. Pues este tipo de denominaciones de letras no existe en español porque como lo dice el título, cada letra en español tiene un nombre y cada una es distinta a la otra. Así que no hay por qué confundir la B con la V, la C con la S, la I con la Y, porque en el caso particular, por ejemplo, de mi nombre que se escribe Einar con I, a veces me preguntan, ¿con Y o con I? No, corrijo, ¿con Y o con I? Yo le digo con I. ¿Y latina? Con I. Es que no hay Y latina, no hay Y, es I. Entonces, a esto se refiere la RAE con un solo nombre para cada letra en el español. Y vamos a proyectar precisamente cuáles son esos nombres y cómo se escriben, porque hay curiosidades en cuanto a los nombres de estas letras. El nombre común recomendado es el que aparece en la relación siguiente debajo de cada letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Algo curioso del abecedario español es que hay tres letras cuyo nombre no tiene la letra a la que se refiere. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Q, se escribe C, U, y no se utiliza la letra Q para describir el nombre. Igual pasa con la X y también con la W, que debo indicar en este caso que yo utilizaba la forma W, pero la RAE recomienda que la letra se llama W. ¿Qué les parece? Sí, justo de hecho también te iba a preguntar sobre ese mismo punto, porque lo acabo de leer también como todos en pantalla, y se me hacía raro de que esté así, W y no W, como también yo comúnmente le llamo, ahora entiendo y sé que no lo debo decir de esa manera. Y también el hecho de que es muy cotidiano, Einar, Natalie, en nuestras conversaciones muy habituales, que otras personas precisamente vengan a nosotros para referirse en cuanto a alguna palabra, como tú lo mencionabas, con el hecho de que ese de sapo, ese de codo, cuando no es necesario darle como que esa definición por alguna manera, porque entendemos que existe la S, la C, y también pues la V y la B, que son los casos como más comunes. No está confirmado, no es algo científico, pero yo presumo que guarda muchísima relación con la metodología de enseñanza de las letras en la primaria, porque siempre nos enseñan cada una de las letras relacionándola con algún nombre que tenga relación con esta letra, ¿no? Por ejemplo, A, árbol, C, casa, B, bueno, V, vaca, entonces por eso tal vez se nos queda eso de B de bueno con B de vaca, pero no, la RAE indica cada letra en español tiene su nombre y no hay por qué confundirla una con la otra. Hay B, hay V, hay C, hay S y hay Z, hay I y hay Y. Nada de I latina ni Y. Si bien es cierto, la Y es un préstamo del alfabeto griego, ahora se ha españolizado y debe denominarse Y. De hecho, desde el 2010, creo, si mal no recuerdo, que la RAE está recomendando que a esta letra se le diga Y en lugar de Y griega. ¿Qué les parece, chicos? Excelente. El hecho de que nos estemos de alguna u otra manera también modernizando y también familiarizando con lo que la RAE indica y nos recomienda que es mejor para utilizarlo en nuestras conversaciones cotidianas. En el caso de la W, la RAE indica que se llama de esta forma por cómo se escribe. Es más parecida a la forma de la V que a la forma de la U. Por eso no es doble U, sino V doble en nombre de esta letra. Bueno, vamos con el otro tema que tenemos para hoy y tiene que ver con las palabras en español de las que te sorprenderán el origen de su significado. Y les pregunto a Nathalie y a Edward, ¿hay alguna palabra que ustedes consideren curiosa que cuando se enteraron del origen o del significado ni lo sospechaban ni lo imaginaban? Hay varias que hemos mencionado acá que tienen un significado que no va para nada con la palabra. Pero más allá del significado, es el origen curioso. Porque hay veces que utilizamos una palabra, pero desconocemos de dónde viene, por qué se utiliza. Y yo reconozco que hay una, por ejemplo, que es testificar, que a mí me llamó muchísimo la atención. No está comprobado, pero según lo que he investigado, guardaba relación con las personas cuando iban a jurar su testimonio. No había Biblias en ese momento y para juramentarse agarraban los varones, en este caso, los testículos, y de ahí viene la forma testificar. A mí me pareció súper curioso. También hay otra teoría que mencionaba que cuando se designaba a un papa de la iglesia católica, pasaba por el proceso de revisión y le tocaban los testículos para ver si era hombre, porque se ve un caso de una papisa hace siglos atrás que era una mujer. Entonces, luego de esto, pasaba por ese proceso y de ahí también puede venir esta palabra de testificar. Pero hay otras muy curiosas como las que vamos a presentar a continuación en este segmento. Y vamos con la primera palabra y se trata de la palabra láser, que viene del origen inglés, pero ya está españolizada. Y láser con un tilde en la A porque es una palabra grave. Aunque ya está totalmente aceptada como palabra, lo cierto es que esta forma está formada por las siglas Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, que significa amplificación de luz estimulada por emisión de radiación. Imagínate, lo curioso de esta palabra es que se formó por las siglas de una denominación en inglés y, bueno, la RAE siempre cuando la adapta lo hace con la acentuación que tenemos en español. Al tratarse de hacer una palabra grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, debe ser acentuada y por eso lleva la tilde. Yo jamás no hubiese imaginado que la palabra láser tenía este origen. Es como un acrónimo, ¿no? También. Sí, es como un acrónimo exactamente, un acrónimo que pasó a ser una palabra. Antes de que continúes con las explicaciones, me gusta cómo el segmento ha tornado también su lado de otro idioma, del inglés, porque te hemos visto también por acá tras cámaras corregir a compañeros y lo demás con palabras en inglés. ¿Vamos a estar bilingües? Podemos estar bilingües también aquí. Habla y escribe bien en inglés y en español, ¿qué les parece? Más adelante tal vez, pero vamos primero a enfocarnos en nuestro idioma, que es el español y que nos cuesta todavía muchísimo hablarlo y escribirlo de manera correcta. Vamos con la siguiente palabra que tenemos para esta noche y ustedes saben que hay un origen curioso de la palabra trabajar. Ahí está. ¿Es para ti trabajar un suplicio? Pues lo curioso es que así lo veían antiguamente, pues la palabra viene del latín vulgar tripaliare, torturar, que significaba torturar, derivado del latín tardío tripalium, que era un instrumento de tortura compuesto de tres maderos. Es decir, que el origen de esta palabra guarda relación con un acto de tortura. ¿Por qué será? ¿Por qué será que trabajar guarda relación con un acto de tortura? ¿Será que nos torturan actualmente? Pero tal vez con otros métodos. No lo sabemos, ¿no? Pero es curioso. Todo está ligado. Es curioso. Yo jamás me hubiese imaginado que la palabra trabajar guardaba esa relación tan curiosa como un acto de tortura. Y es que claro, también está el propio empeño y sacrificio de la persona que lo ejerce. Así que sí, ahí está, muy, muy, y me hace mucha coherencia el hecho y el significado. Y ahora que lo pienso, sí, pues sí, es bastante curioso el origen de la palabra trabajar. Así que vamos con la siguiente palabra que tenemos para esta noche. Y se trata de la palabra ojalá. Esta expresión que hace referencia a algo deseable es la evolución de o-sa-la, cuyo significado en árabe es si Dios quiere. Es decir, que cuando utilizamos esa palabra en español, que casi todos los días la utilizamos a la mayoría de las personas, ojalá tal cosa. Es decir, si Dios quiere, se dé esto, ¿no? ¿Qué les parece? Es un préstamo también del español. El español está compuesto de muchas palabras, por un lado el latín y también del árabe, por la influencia que tuvieron los moros en España durante varios siglos y que hemos tomado muchas palabras prestadas del árabe. Podemos mencionar almohada, azúcar, alha, todas estas son palabras de origen árabe. Interesante. No me imaginé. Cuando escuchen la palabra ojalá, ya sabe a qué nos referimos. Y ya sabemos de dónde proviene la palabra, cuyo significado árabe es si Dios quiere, mira. Así es, si Dios quiere. Entonces no podemos decir ojalá, si Dios quiere. No, es redundante. Sí, ya lo sabemos. Ojalá, si Dios quiere, ya está diciendo exactamente lo mismo. Hay personas que de repente desconocían de que están diciendo lo mismo con ojalá, si Dios quiere, ya lo saben. Exacto, o utiliza si Dios quiere o utiliza la palabra ojalá, pero no debería combinar ambas. Por un lado la palabra y por el otro lado la frase. Y ahora vamos a presentar la última palabra que tenemos para esta noche y se trata de la palabra salario, que es procedente del latín salarium. El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del imperio romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso y apreciado. Además de servir para sazonar y evitar la deshidratación, la sal se utilizaba para conservar alimentos, como antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Esos paquetes de sal recibidos y que después eran utilizados como moneda de cambio, recibían el nombre de salarium, término que derivó en la palabra salario, tal y como lo entendemos hoy en día. Como dijo nuestra compañera Linda Abraham, los 15 y los 30, siempre se espera ese salario. Pero interesante, yo tampoco imaginaba que la palabra salario tenía esta procedencia y que guardara relación con un producto que es tan común para nosotros, que es la sal, y que se utilizaba como una moneda de cambio. Imagínense, que a usted le pagaran su quincena con sal, ¿usted qué haría, Eduardo o Nathalie? Bueno, de hecho sí, yo en este caso sí tenía más o menos la idea de la procedencia de la palabra salario, entendiendo también por el uso, sobre todo, que se le daba en ese entonces, y que incluso en nuestros días, la sal es un ingrediente muy importante para la conservación de los alimentos, sobre todo en épocas anteriores, ¿no? Pero sí, importantísimo entonces conocer el origen de nuestras palabras y qué buenas palabras nos ha traído hoy Eilar. Me ha gustado mucho esa inspiración, esa inclinación que ha tomado el programa el día de hoy. Por supuesto, y hay infinidad de palabras que tienen origen sumamente curioso como esta, que quién iba a imaginar que antes se podía pagar con sal, ahora todos esperamos recibir dinero, pero miren cómo se transforman las palabras a partir de elementos tan interesantes como este. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdez, nuevamente los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, arroba Einar Valdez en todas las plataformas, me pueden conseguir hacer sus consultas, hacernos sugerencias también de algunos temas que podemos desarrollar en este espacio, y con muchísimo gusto vamos a atender esas solicitudes. Gracias Einar, como siempre todos los viernes compartiendo, ojalá nos sigas compartiendo estos tips que de seguro a muchos en casa les funcionan, ya saben cualquiera sugerencia que le quieran hacer a Einar a través de sus redes sociales para que debatamos acá esos temas que a usted le interese. Con esto vamos a una pausa para compromisos comerciales, al regresar con más. ¡Gracias!